Bueno, vámonos a otra nota porque resulta que Uriel Estrada, que a lo mejor muchos no ubicarán, pero ahí se los dejo en la pantalla, es uno de los conductores que sustituyó a Jorge Sarsa. Ya ves que a Jorge Sarsa le dieron una patada en Azteca, como ya ves que a veces las televisoras se olvidan de la antigüedad de las personas y de sobre todo de lo que han dejado ahí. Y entonces Azteca lo corrió y dejaron un programa donde está Daniel Abregón, Juan Manuel Jiménez, Otoniel Martínez y Uriel Estrada, al que vemos en la pantalla. Y resulta que a Uriel lo acaban de correr del programa, que porque se sentía muy divo, que se sentía la estrellita del programa, que duró unos cuantos programas, que decía que no se le daba la importancia, que él era una super figura, anda tú, y que externo su inconformidad. Dicen que no sale de TV Azteca porque se queda en un noticiero que hace para Amás, este canal que nadie ve. Y luego, y entonces, pero Uriel Estrada, pues, fue despedido y salió de este programa que les estoy contando. Bueno, pues, bye. Por Divo. Por Divo. Uy, bueno. Bueno, pues. Sabes que es un medio muy difícil donde la gente se vuelve loca muy rápido, ¿no? O sea, el ego y todas esas cuestiones como que se vuelven cucu. Y pues ya, bye.